Santa Teresa de Jesús dentro de la vida monástica y dicen que cuando iba una vez de camino para fundar el Carmelo se le rompió la rueda de la carreta y ella era una persona de un temperamento muy explosivo y llegó a ser una gran santa entonces cuando se le rompió la rueda de la carreta lo primero que hizo fue reclamarle a Dios y le dijo oye por qué me haces esto estoy trabajando por ti estoy haciendo esta labor y tú me haces esto no se vale y Dios le respondió y le dijo así trato a mis amigos y Santa Teresa que no se quedaba callada le dijo pues con razón tienes tan pocos amigos es interesante la amistad con Dios y quizás no es fácil comprenderla pero es importante saber cómo nosotros podemos llevar una amistad con Dios y cómo también de una forma u otra se muestra su bondad en esta amistad normalmente nosotros compartimos lo más íntimo de nosotros con las personas de más confianza aunque hoy en día con las redes sociales ya no pasa tanto ya andamos compartiendo en el Facebook cosas muy íntimas pero el problema es que muchas veces se ven para el morbo no se valoran yo sugiero eso lo más íntimo de nuestro corazón no lo andemos compartiendo en redes sociales compartamos lo externo pero lo íntimo compartamos los con quien verdad pueda valorarlo y lo mismo es con Dios Dios comparte lo más íntimo de su corazón con nosotros y que es aquello que es muy íntimo que es aquello que valora mucho Jesús y que comparte con sus amigos más íntimos la cruz porque la cruz es el medio por el cual nos salvó la cruz es la prueba de amor más grande por la humanidad entonces aquellos que Cristo ama de manera especial les comparte su cruz por eso los santos son amigos de Jesús y por eso los santos han pasado por momentos de dolor de sufrimiento han pasado por esto que llaman la noche oscura por medio de la cual se santificaron y alcanzaron una mayor gloria entonces sí Jesús comparte su cruz con aquellos que ama de manera especial pero nos dice el evangelio de hoy vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo les daré consuelo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es suave y mi carga ligera que quiere decir Cristo da cargas sí Cristo carga Dios nos da cargas pero no nos da cargas que no podamos soportar nos da cargas que verdaderamente son llevaderas mi yugo es suave y mi carga ligera y él nos acompaña nos consuela nos da fortaleza así lo ha hecho con los santos que han encontrado regocijo consuelo esperanza y fortaleza en Cristo así lo hicieron los mártires estuvimos viendo estos días muchos de ellos y encontraron paz y consuelo en Cristo encontraron un yugo suave y una carga ligera el problema queridos hermanos viene cuando renunciamos a la carga de Dios y nos cargamos del pecado el pecado no es llevadero el pecado no es soportable y cuando nos cargamos del pecado abandonamos la ayuda de Dios entonces el pecado nos sume y el problema es que muchas veces cuando renunciamos a la carga de Dios y nos cargamos del pecado y estamos sumidos a quien le echamos la culpa a Dios porque me haces esto porque me mandas esto cuando nosotros fuimos los que renunciamos entonces queridos hermanos no renunciemos a la carga que Dios da es carga llevadera porque Cristo nos ayuda a llevarla y recordemos lo que dice San Pablo que también lleva una carga fuerte pero él dijo los sufrimientos de este mundo no son nada comparados con la gloria que nos espera entonces queridos hermanos encontremos en Cristo este yugo suave y ligero encontremos en Cristo este consuelo al cansancio y al agobio del día a día liberémonos de la carga del pecado no tenemos que llevarlo y Cristo es el que nos va a ayudar a llevarlo y tengamos una amistad con Cristo esta amistad que tiene una recompensa muy grande en la vida eterna muchas gracias y que Dios les bendiga viva Cristo Rey